Enorme responsabilidad, compromiso con una problemática mundial, pero pensando siempre en lo local. Así que, encarando un tema con mucha responsabilidad y con mucha... Es un trabajo muy transversal que vamos a tener que hacer, para ya hablar un poco más de él. Pero es un trabajo transversal que vamos a tener que hacer y me siento, sí, me siento para contestarte la pregunta concreta con mucha fuerza, también sabiendo que es un tema delicado y que tenemos que tratar de bajarlo a la tierra para que se entienda. Tu pase se da con esta particularidad. Hasta ayer eras el subsecretario de Relaciones Internacionales, que era una especie de organismo cuya provincia de Misiones era una de las pocas que no tenía esa secretaría. Y pasás a un ministerio único en el país y en América Latina. Sí, es cierto, las dos cosas. Hasta hace minutos, hasta hace un par de horas, era subsecretario de Relaciones Internacionales, única provincia que no tenía la subsecretaría. Y ahora primera provincia que tiene el Ministerio de Cambio Climático en Argentina y en América Latina. Entonces, sí, hoy es increíble la cantidad de llamados que tuve, sobre todo de ex colegas de organismos multilaterales, Naciones Unidas fundamentalmente, en sus ramas. Naciones Unidas tiene muchas ramas, está FAO, está ONU Ambiente, está PNUD. Pero bueno, hemos hablado con todos desde temprano. Bueno, en realidad ellos me hicieron notar que era el único de América Latina. Y bueno, bienvenido sea por eso. Pero organismos que no desconocemos, porque en todos estos tiempos, a partir de diferentes programas, vínculos, esta cuestión transversal, ya recibimos visitas importantes. Y es a partir de esa diplomacia, de esas relaciones internacionales, donde creo se van a poder concretar muchos proyectos. Sí, 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 sin duda. Acá, a ver, Naciones Unidas en Argentina tiene como dos pilares muy importantes, que es la parte ONU Ambiente, PNUMA se llamaba antes, ONU Ambiente, para no marear, y el programa Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Todos son siglas. Las dos instituciones tienen una mirada similar sobre misiones. Y es de liderazgo en materia ambiental. Entonces, va a ser muy fácil, me ha sido muy fácil trabajar con ellos. Porque realmente no les tengo que explicar lo que hace misiones. Y eso está buenísimo. En estos tiempos se habla mucho por la pandemia de que estamos rodeados de contagiados en Brasil, en Paraguay, en el norte, en el sur de la provincia. Después está el otro mapa. Estamos rodeados de soja. Y la Argentina, misiones en particular, es un mapa verde, que eso es lo que queremos conservar, pelear, luchar, y también dignificar. Nos tienen que reconocer por ese cuidado. ¿Es un poco ahí la búsqueda? Sí, claro. En la primera semana de febrero tuve la oportunidad de acompañar al gobernador a Santa Marta, a una reunión privada con su santidad. Y el gobernador, Oscar, se sentó al lado, empezó a abrir unos mapas y le empezaba a mostrar al Papa justamente lo que vos acabas de decir. Cuando vemos el mapa de misión satelital, vemos manchón verde y vemos los que tenemos la oportunidad de ver. En mi caso, por ahora, estoy en trámite de mudanza, pero vivo en Iguazú. Y cuando miro para el lado de Paraguay, veo un verde fluo, que hasta te diría que es antinatural. Y eso es la soja. Entonces vos ves en el mapa justamente cómo los verdes son totalmente distintos y cómo sí nuestros vecinos plantan soja. Y eso trae un montón de complicaciones. El punto número uno, para plantar eso, tuvieron que talar algo. Y el segundo problema es que una vez que está la soja, va glifosato arriba. Daña el suelo, daña las napas. Si cae una lluvia ahí, el agua va al río Paraná con glifosato, o sea, lo ensucia. Y se cae lluvia del lado misionero y va al río Paraná lo limpia. Entonces nosotros le aportamos agua limpia al río Paraná. Paraguay no. Nos pasa lo mismo con Brasil. Así que es un enorme desafío. Y vos la pregunta recién la hacías con relación también al coronavirus y al COVID. Y hoy hablábamos con el gobernador y veía con mucha atención una pregunta que le hicieron muy simple a Cabandier. Que decían, ¿cuál era la relación entre coronavirus y ambiente? Fortísima, dijo él. Pero es lo mismo. Le estamos metiendo la mano al planeta. Estamos... A ver. En el año 1800, este es el planeta, éramos 900 millones de personas. Mismo planeta, hoy, de 900 millones pasamos a 8000 para diciembre. Usando el mismo planeta, ¿cómo hacemos? Imposible. Estamos quemando los recursos del planeta. Por ejemplo, acabamos de pasar en agosto los recursos que eran para este año. O sea, ya estamos usando los recursos del año que viene. A cuenta. Claro, pero esto es como cuando uno usa la tarjeta de crédito, paga el monto mínimo y al quinto mes el banco que te dice, ya está. Bueno, acá no hay un, ya está. Sigo gastando y sigo gastando tal que lo paguen las generaciones que vienen, como nos está pasando. Entonces, bueno, es hora de poner las manos y la cabeza en acción. Y en qué momento éramos, antiguamente, el espacio más pequeño de toda esta selva paranaense a pasar a ser el más importante, el de mayor dimensión. Ahí es donde yo digo que nosotros no somos, este es un país de audor. Está claro eso, ¿no? Si hablamos de economía, le debemos a un montón de gente, ¿no? Organismos multilaterales, fondos, bancos de no sé dónde. Bueno, en materia ambiental, emisión es acreedora, no es de audora. Nosotros producimos oxígeno. Entonces, hay muchos países muy ricos, árabes, por ejemplo, que con la extracción de petróleo, de gas, contaminan el planeta. Bueno, ellos son ricos por ahí en dinero, pero son pobres en cuanto a lo que hacen en su tema ambiental. Bueno, hay que compensar de alguna manera. Entonces, vamos a crear un mecanismo, estamos estudiando, vamos a crear un mecanismo para que ellos puedan justamente compensar. Hoy a las 6 de la mañana, 6 y cuarto, por diferencias horarias, y porque me tuve que levantar temprano, o demasiado temprano, justamente 5 y media ya estaba arriba por nervios, más que todo. Era un día especial. Era un día especial. A las 6 y cuarto estaba hablando con Carlos Hernández, es nuestro embajador en Catar. Y a las 6 y media hablé con Marcelo Girardoni, que es nuestro embajador en Arabia Saudita. Y le dije, mirá, mirá esta nota, empecemos a pensar cómo vamos a trabajar juntos, porque ahí vamos a ir a golpearle la puerta. Ya estamos con Naciones Unidas, con ONU Ambiente, pensando en herramientas, justamente para ponerle el valor a la biodiversidad. Hay algunas, para mí esas herramientas que hay son escasas, y necesitamos trabajar en algo superador. Pero es imposible significar o poner un plazo. A partir de tal fecha, nosotros que somos acreedores, queremos comenzar a cobrar esa deuda. En principio, es bastante técnico, pero vamos por lo más simple. Si yo tengo una hectárea de árboles, esos árboles capturan el caño de escape del auto y lo transforman en oxígeno. Hasta ahí, vamos bien, eso es lo que es una hectárea de árboles. Ahora, si en esa hectárea de árboles, vamos a ponerse eucaliptus de 16 años o palo rosa de 300, es lo mismo. Ahora, ¿es lo mismo cortar un árbol de 300 años o de 400? No. ¿Por qué? Porque el árbol también cumple un montón de funciones, más allá de ese proceso de absorber y liberar oxígeno. Por el árbol va, un árbol de más de 20 metros de altura, 30 metros, es casa del águila arpía, que es nuestro, como digo yo, el jaguarete del aire. Hoy por hoy está extinta. ¿Por qué? Porque no hay más árboles altos. Entonces el bicho no tiene dónde hacer su nido. Se extinguió. ¿Querés ver un águila arpía? En internet. Las Naciones Unidas dicen que el año 2050 nos vamos a quedar sin peces. No lo digo yo, las Naciones Unidas. O sea que si vos tenés un hijo y querés ir al océano o al mar a ver un pececito, vas a tener que ver Buscando a Nemo. Es la única forma que vas a poder ver un pez si seguimos así. Patricio, ¿cómo nace este amor por el ambiente, por el cuidado, por la protección? ¿Cómo te relacionás? Bueno, en principio hay momentos que, bueno, en el caso mío fueron como dos momentos, ¿no? 30 o casi 32 años atrás decidí, casi sin saber por qué no comer más carne. Soy vegetariano. Vegetariano. 32 años, que tiene mucho que ver con lo que está pasando con el cambio climático. Y si querés te explico por qué. ¿Por elección o por alguna circunstancia de salud? No, en un momento realmente no pude, 32 años atrás era un poco más joven que ahora y no sabía exactamente por qué, ahora entiendo mejor por qué. Y después me hizo un clic, viví algún tiempo afuera, viví afuera con un amigo que es Charlie Alberti de R21, con quien compartimos esta causa ambiental ya de hace casi 15 años cuando empezamos a verte, ¿te acordás de Al Gore? Al Gore, el vicepresidente Juan. Bueno, él siempre fue una persona que hablaba de estos temas. Y, por ejemplo, a Charlie le hizo el clic escuchándolo Al Gore. Vinimos acá a Misiones en el año 2009 con Charlie y justamente lo que hicimos fue dar una charla en el Parque del Conocimiento. Esto es muy interesante porque fueron 600 personas. 2009, Charlie acababa de cerrar el Gracias Totales. Reciente, claro. De las 600 personas, hablamos dos horas, una tertulia, sí, él y yo arriba del escenario, de ambiente. No existía R21, no existía R21, 600 personas. Vinieron las preguntas y respuestas, no hubo una pregunta sobre Soda Stereo. Charlie me dice, pero ahora me van a preguntar, que no me pregunten de Soda Stereo. Iba a ser inevitable, supuestamente. No hubo caso, nadie preguntó, todo el mundo se quedó enroscado con el tema del ambiente y con el tema de lo que hablábamos. Así que creo que hay, y bueno, y a partir de eso, esa misma noche que dimos la charla en el Parque del Conocimiento, nos invita a cenar Carlos Rovira. Y ahí, después de cenar con Rovira, Charlie me dice, este tipo es un rockero, tiene una cabeza siglo XXI. Y tal cual. Ahí nos dimos cuenta que ahí abrazamos la ley de juramento ambiental, de compromiso ambiental. Que en Misiones se transformó en ley y los chicos de séptimo grado hacen un juramento. Exacto. Y agarramos esa ley, formamos R21 y salimos a la ruta, como digo yo. Y te puedo decir que en México hicimos el juramento ambiental en el 2013, 2014. Lo hicimos en Tierra del Fuego, lo hicimos en Perú. Esa idea la compró y se la llevamos a su santidad. Y la compró. Dijo, qué buena idea. Se la comenta a Fabiola. A la primera dama. A la esposa del presidente Fernández. El presidente Fernández, dos semanas atrás, en la reunión del Gabinete de Cambio Climático, dice, Fabiola me dijo que en Misiones, dice él, hay una ley. Yo quiero que esa ley sea nacional. Así que voy a decirle a nuestros diputados que trabajen. Esta es una provincia que tiene una cabeza, en materia ambiental, es líder. Y como te digo, no somos deudores, somos acreedores. Entonces tenemos un montón de leyes o herramientas, que la verdad, hay que decirlo, las hizo Rovira, como esta, la ley de cambio climático, la creación de la ley de la Secretaría de Cambio Climático con rango de ministerio, que son cosas avanzadas. Porque que a mí me llamen como hoy de Naciones Unidas de Manhattan a felicitarme y a decir esto es único, evidentemente acá hay alguien atrás que tiene una cabeza que está pensando 20 años más adelante. Y ese es Carlos Rovira.